Bueno, hola, blog. Estamos acá en Saradillo, lo vine a visitar aquí. Llegué a las 4 de la mañana, me fue a buscar él cuando me dejó el colectivo y ahora son las 5 de la tarde, creo. Nos levantamos, él se levantó, no sé si a las 10 y media, 11, y se fue al colegio. Y yo me quedé acá, apostada. Volvió como a las 12 y nos fuimos a comer, y luego comimos. Y nadie ahora hace un ratito se fue con la joda de la promo, así que yo estoy acá en su casa, me quedé. Así que ahora seguro me pongo a ver una serie o algo de eso. Bueno, estoy en el auto, vine a hacer mandados con, em, camisera, em, así que estamos a ir comprando, bueno, ya se bajó, em, fuimos a la tentorería, y ahora fui a comprar milanesas, así que, ah, ahora en un rato vamos a volver a la casa, supongo que no sé qué más tengo que hacer, yo me la vine a acompañar, así que, acá estoy. Miren, llegó, saludos al vlog, saludos al vlog. Hola, vlog, ¿cómo andas? Hola, vlog. Acá andamos. No, es un vlog. Ah, es un vlog. Es un vlog, que esto va a YouTube. Sorry. Perdón. Acá andamos, returran. Bueno. ¿Qué es? Son las 9 y 10. Nos vamos a bañar. Y, y nada. Y vamos a cenar. Vamos a cenar viernesas con papas. No me pierdas tan repajo. Sí, vale. Y después, el sal. ¿Vos a ver? Y sal. Por separado. Sí. Porque me abandona todo el tiempo. Hola, vlog. Bueno, ya nos poníamos, comimos. Yo estaba preparando para salir. Sí. Vos. Yo, yo te veo. Ay, no. Yo te toco. Yo te lo paro. Así que. Ay, tío. Sí, me lo metiste la nariz. Tengo que irte. Tengo que irte. Tengo un besito. Hola, vlog. Hola, vlog. Bueno, estamos poniéndonos para salir. Estamos preparándonos la vuelta. Tengo que irte. Ella, pero yo. Divina. Bueno, vamos a salir a pensar. Vamos a DJ a una fiesta de mi prima que queda en la loma del culo. Y Tito se fue a la joven de su promo. Sí. Así que. No, bueno, Tito. Hola, vlog. ¿Cómo te viste tú? Bueno, aquí estamos. Ya estaba aquí y yo. Estamos en una fiesta de los Estados Unidos. Estamos en una fiesta de los Estados Unidos. Ay, me sé. La no lloró de la loma. Hola, me dijeron. Sí, vamos a ir a una fiesta de los Estados Unidos. El día de hoy, ya hemos venido al Centro Juminado de Saladín. No estamos presentes. Ya hemos venido al Ansi. Vamos todos. En la mierda. Miren mis amigos. Sexo, drogas y rock and roll. Bueno. Chao, vlog. Besitos. Mándale besos. Hola, vlog. Bueno, buen día. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 1 y 40. Son casi las 2 de la tarde. ¿Qué hora es? Bueno, 20 minutos. Acá estamos. Ayer salimos ambos dos, pero separados. ¿Puedes dejar de escuchar una vez mientras estamos en el vlog? Sí, sí. Bien. Y nada. La pasamos bien. Yo la pasé bien. Solo bien. La pasamos bien. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me voy. ¿A dónde? Me voy. ¿A dónde? No. Así que hay que tener los vlogs. Yo me voy a la otra parte, si no yo. No. Sí. No, no te dejo. Jáete. Así que nada. Hola, no sé qué vamos a hacer hoy. Jáete. Basta, amor. Así que nada. Ay, ya. Para sacudirme, para. Así que nada. Bueno, quiero un besito. Bueno, al vlog. Estamos. Buenos días, hermano. ¿Qué hora es? Las 5.39. Bueno. Es medio tarde. Yo no comí porque no tuve ningún hambre. Porque al noche salimos y después salimos. Gracias. Vamos a hacer más. Así que. Mira. Vamos a tomar una deuda. Ay. Ay, vos no me has de onda. ¿Cómo la me la onda? Sí, ¿cómo la onda? ¿Todo bien? Bueno, tira el un beso al vlog. El beso. Exacto. Bueno, vlog. Estamos tomando helado. Vamos a otro lado. ¿Y mi helado? Yo, nada. Igual. Bueno, vlog. Vení a saludar al vlog. Hola, vlog. Me ha permitido ir a mi moto. Me ha permitido ir a mi moto. Después pongo el video también. En el estudio. Hola, pero qué lindo. Bueno, vamos a cenar hamburguesa. En un rato las vamos a mostrar a buscar. Y hoy. Ah, está conté lo del helado. Ya fuimos a tomar un helado. Y nada, ahora estamos en la casa de su padre. En la casa de su padre. Hola, hola. Es mía. Es mi padre. ¿Cuál? Es mía de tu padre. No, yo también. Así que. Y estamos escuchando música. Así que se van a la hora de buscar las empanadas. Las hamburguesas. Porque yo estoy entocada por el helado de Fernando. Nah. Nah. Y él es un cumple caprichos. Nah. Mentira. Sí, sos. Sí, sos. ¿Eh? Ahora para el helado. Y hace chistes malos. Además toma mate. Y no lo pasa el mate. El mate cuadra o se queda con él. Me dio el dos. Y estamos a hacer una hora. Bueno. Adiós, vlog. Bueno, vlog. Vinimos a buscar la comida. Vine a buscarla. No, vinimos. Yo soy acá. Estoy haciendo compañía. No estoy pintada. Y ahora vamos a comer. Lento. Vamos. Bueno. No, aquí estamos. Las comidas. Hola, guacho. Vamos a comer. No. Es una cita. ¿Qué? 7 del 10 del 22. Ah, vencías una banda. No te lo comas. Un bicho. Matalo. Allá, en la cortina de un bicho. No, no. ¿Lo estás agarrando? Sí. Allá hay otro me parece, eh. No te lo comas. Qué asco, amor. Bueno, vamos a comer vlog. Bye. Así hay que tener los vlog. Así hay que tenerlos. Sí. ¿Eh? Sí, esto y yo, ¿qué? Esto. Bueno, ¿eh? La única, la pala. Básicamente. Sí, pero me podría haber dicho que lavar. ¿Eh? ¿Eh? Ay, no se me ha agujito. Te concesito de una reguera de Luchi y Kroos. No tengo vlog. Venga, baja, baja. Bueno, sigo lavando, se tienta. Sí, la pongo. Chau, vlog. Chau, vlog. Chau, vlog. Chau, vlog. Chau, vlog. Yo estoy sola porque a Tito le llamó un amigo y le dijo que tenía que charlar y que yo. Y se fue a charlar con un amigo y un rato volverá. ¿Son la una de la mañana? Esto dice una y media. Si eso está bien, son la una y media. Y se me brotó todo el culo y todo el pie y la pierna un poco y me arde. Me arde cuando me toco, me arde cuando me rozo. Me arde todo el tiempo. De casualidad, de casualidad, encontré un antialérgico, entre mis cosas. Así que voy a tomarlo y para que se me pase, que se me pase. No saben lo que me arde. Bueno, a tomármelo. Vlog, ya me tomé el antialérgico. En la cocina hay una re cuca. Una re cuca. Y a mí me da miedo. Me da un terror. Así que acá me encerré en la habitación. Me traje el agüita por si tengo sed. Y acá me voy a quedar tapada. Y acá, así, no me muevo. Porque esa cuca me llega a atacar. Y yo estoy sola porque la mamá está durmiendo. Yo estoy sola. Vuelo. La cuca, la cuca. Y así me parece que vuela. No sé si las cucas pueden volar. Creo que sí. Yo le di alas. No sé si. Tal es. Tal es la llena. Pero para mí volaba. Porque estaba, ya estaba arriba de la puerta. ¿Cómo va a estar arriba de la puerta la cuca? Bueno. Ahora me gusta. Bueno, me voy. Me voy, gente. Me voy a... Un ratito. Hola, Vlog. Bueno. Me inyectaron. Terminaron inyectándome. Llegó el don. Y yo acá estoy. Me duele el culo. Y tengo todo el riego de corredor. Pero bueno. Me inyectaron, así que... Ay, qué lindo tengo el pelo. Bueno. A las lindas nos duele el culo. Cosas que pasan. Se van a inyectar a mi mamá. Acá estoy. Se me pasó un poco. Son las 4 de la mañana. Buen diablo. Bueno. Nos levantamos. ¿Qué era esto? ¿Tienes el celular? Son las... Y 45. Y 44. Yo no sé cómo lo se le está de la cara. En el blog. Va al blog y ya te ves a verificado 3 veces. 2. Casi. La nariz. Le puse yo que mi mamita es la nariz. No, la nariz entra. Ay, te toque estás con... Puchino. No me conectes. Sería. Y hoy me va a llevar con los amigos. Al cumpleaños o no. Esta es mi sincera cara. Me va a tener con el mayo. No, no, no te digo. Así que... Este es suave. ¿Dónde va a estar un segundo? No, no voy a cambiar. Ah, bueno. Se va a cambiar ahora. No puede ser que me guarde. Viene ese culo. Viene ese culo. No, no. Bueno, así que nada. Y yo estoy cambiada por el... Tuqui. ¿Te vas a ir mi ropa? No, pues si no me dan molestia. Así que bueno, blog. En un ratito les mostramos nuestros outfits más completos. Tira eso. Bueno, blog. Se canceló. La cosa esta que contamos que teníamos. Él se fue a comer igual con los amigos. Y ahora en un toque iba a venir. Pero bueno, se canceló. Igual hoy se sale. Hola, blog. Bueno. Vamos a contarles qué hicimos hoy. Eh, fuimos a... A andar en auto. ¡Au! Bueno, yo les dije cuando este llegó. Ah, esto... Eh, y eso tampoco, eh. ¿Qué pasó? No, nada. Ahora, blog, ¿cómo andan? ¿Qué? ¿Qué hicimos hoy? Bueno, él volvió. Se me sale con Tézuelo. Él volvió. ¡Au! Volvió como a las... Cuatro de la tarde. O por ahí, más tal vez. Cinco. No sé yo cuánto. Y después... ¡Fue, qué zorro! Increíble. Después, nos peleamos. Bueno, nos peleamos. Él se durmió y a mí me molestó a lo que me dijo. Y no le hablé más y se durmió. Y después lo levanté para decirle que me iba a ir yo a tomar un helado. Y él interpretó que yo lo estaba invitando. ¿Y si me dijiste que tomó un helado? No, dije, me voy y lo tomó un helado. Te despertaba para pedirte la llave. En serio. Y nadie interpretó que yo lo estaba invitando, así que se mandó. Y bueno, nada. Después fuimos a andar en auto. Y me guardé un montón por mi música. Y ahora llegamos... Ahora llegamos y nos vamos a ordenar el cuarto. Y vamos a... Ahí nos tenemos que bañar. Porque él tiene una mierda. Virgen de cara. Una estipa virgen. ¡Oh, Dios! Nada. Así que nada. Y después, nos vamos a ordenar el cuarto a bañarnos. Ya, nos vamos a ordenar el cuarto ya. Y nos vamos a salir. Voy a salir por separado. ¿Eh? Por separado, salió. Sí, porque... Cuando yo vengo, a él no le importa. Que se lo que mierda quiere. Y yo tengo amigas. ¿Qué amigas? Amigas. Yo tengo amigas. Sí, Simón y esa. Simón solo. Y bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Vamos a ver que acá me cambió. Anoche, por ejemplo, viste, se fue. Se fue. ¿Se acuerdan a la vez? Si yo no me escribía, él no volvía. Mentira. A las 3 y media de la mañana, yo te voy a dar un niño perdido. Y hoy también, hoy también de esa vez. No, ves, ya me cané en el techo, bro. Y vos no te hago tu labeso porque es malo. Bueno, hola, Globo. Vamos a salir. Él ahora se va. Es que me voy a pasar a buscar. Mostrar tu labio. Levantate el busito este. Mónete. Ah, ahí. Se salva. Levantate esto autorizado. A ver, ya se le pone celular ahí. ¿Querés pasar conmigo? No, 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 no. ¿Qué creí? Polite arriba. Ahora no me voy a hacer la foto. No. Sí. Y después me mandó. Hola, Globo. Hola, Globo. Hola, Globo. Bueno, ahí estamos yendo a buscar a las chicas. Vamos a... No, no te monté. Hay un... Un flow twist. Ah, la verdad. Vamos a la casa de Hannah ahora. Ahora vamos a otra casa. Bárbaro, vean. Justo. Bueno, y después vamos a la de Hannah Previar. Y... Smoky Fest. Chao, Globo. Chao. Hola, Globo. Hola, Globo. Hola, Globo. Bueno, son las horas. Son las 7. Nos levantamos como a la 1, no sé qué hora era. Por ahí. Anoche salimos. Y... Nada. Entre muchas comillas almorzamos, porque no almorzé mucho yo. Pero un poquito más. Y... Y después nos fuimos a la casa de un amigo de él. Y hace un calor. Un calor. Yo estaba con las patitas en la pileta. Me quería tirar de bomba. Mi pensamiento era, me quiero tirar de bomba en esta pileta. Pero no me tiré, porque... Soy vergonzosa. Así que... Así que nada. Además estaban todas las chicas ahí haciéndose las lindas, ¿viste? Con tus mallitas. Y salía yo a tirarme de bomba. No iba a ser muy cool. Pero bueno, nada. Y ahora estamos... Nos fuimos. Y yo dije que quería un torpedo. Así que me compré un torpedo. Está muy bien. Y... Y ahora estamos en la casa de su padre. Mi casa. En la casa de su padre. Bueno, tomamos unas galletitas. Y... Acá estamos en el sillón. Bueno, chao, blog. Hola, blog. Hola, blog. Hola, blog. Bueno, son las horas. Sí. Son las siete. Eh... Nos levantamos. Como a la una. No sé qué hora era. Por ahí. Eh... Anoche salimos. Y... Nada. Entre muchas comillas almorzamos. Porque no almorcé mucho yo. Y un poquito más. Y... Y después nos fuimos a la casa de un amigo de él. Y hace un calor. Un calor. Yo estaba con las patitas en la pileta. Me quería tirar de bomba. Mi pensamiento era me quiero tirar de bomba en esta pileta. Pero no me tiré porque... Soy vergonzosa. Así que... Así que nada. Eh... Además estaban todas las chicas ahí haciéndose las lindas. ¿Viste? Con tus mallitas. Y salía yo a tirarme de bomba. No iba a ser muy cool. Pero bueno, nada. Y ahora estamos... Nos fuimos. Y yo dije que quería un torpedo. Así que me compré un torpedo. Está muy bien. Y... La casa de su padre. Y... Mi casa. La casa de su padre. Ven a... Tomamos unas galletitas. Y... Acá estamos en el sillón. Bueno, chao, blog. Bueno, hoy habló. Necesitamos poder nos bañar. ¿Nos bañar? Por separado. ¿Por qué? Sí. Porque... Eh... Ya está. Apacenamos. Vamos a cenar con su papá. Ahí está. Ay. Fin a vernos de bañar. Y a dormir porque he sueños. Sí. Ok. Hola. Hola, mi bebé. ¿Qué papi? Hola, mi bebé. ¿Qué papi? Hola. Bueno, hola, blog. Son las... Son las... Doce y media. En la noche. Y las voy a desordenar. La habitación. Eh... Ya tení la cama. Ya tené mi ropa. Mentira. Y ahora estamos barriando. Vale, está barriando. Estoy barriando. Estoy haciendo todo eso. Mentira, blog. Mentira. Falso. Son patrañas. Yo también te amo así. Así que nada. En un rato. Dani. Mua, chulo. Tira, besito, blog. Besito. Hola, blog. Buen día. Son las 11 y 22. De la mañana. Sí, quiero dormir. Pero él me despertó. Mentira. Él se fue a la escuela y en particular. Y yo... Aquí hay que dormir. Dormía la gorda. Sí. Así que... Ahora me voy a dormir a dormir. No. Ah, no. Ah, no. Ya de acá. Ya de la noche. Bueno, blog. Aquí estamos acostados nuevamente. Ah, ellos vienen acostados. Como están todos los blogs, estamos acostados. Sí, bueno. Sí, tres. Bueno. Bueno, blog. Es que los momentos... Hay momentos que lo filmamos. Nada. Comimos. ¿Qué comimos? ¿Tallerines? ¿Videos? Pasta. ¿No más pasta? Ya sí, con la panza al aire. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le hago una rienda en un final oral. Así que le decimos suerte. Suerte. Gracias. Voy a insertar un cartel y dios suerte. Nada, vendré. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno. Está bien. Me va a bajar este todo cachete. Y yo ahora mientras... Él se va a inglés y después se va a... El gym. Estos músculos no los tenías, ¿eh? Arreglar haciendo parte. Estos no los tenías. Yo no tengo. No sé por qué. No tengo. Fuerza brutal. Fuerza. Buah. Fala. Bien. Nada, después... Tu hermana. Después... O sea, el gimnasio es el romero de Simón. Con las... Las... Chicas. Y... Ay, ya. Y nadie después me va a buscar. ¿No es cierto? No. Sí, sí me vas a buscar. Sí me vas a buscar. ¿Sí? Sí me vas a buscar. No, puede ser. Sí, sí me vas a buscar. Lo pienso. Me voy a buscar y bueno. Y vamos a volver a ser felices. Ay. No, 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 no me muero. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Y... Mira. So. 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 Sofa. Eso, sofa. No sé qué nada Bueno, blog, nos vamos a ver un rato Hola, blog, saludos a mi blog Hola, blog Bueno, estamos en la pileta Entonces en un blog ¿Qué es eso? Un blog, no un blog ¿Por qué hago blogs? Lo subo a YouTube ¿A dónde? ¿A YouTube? ¿De verdad? Sí ¿Cuántos? No, ninguno Lo subo a privado y después lo pongo público sin ver pinta Bueno, estamos en la pileta En la casa de Man La persona original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puerta de blog Diva Argentina, todas clases de blog Hace mucho tiempo correr La persona original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puerta de blog Diva Argentina, todas clases de blog Hace mucho tiempo correr con el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a misión No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo mi gente en el show Dulce como miel Me duele como tacas de la piel La persona original Me confunde ir Curios al video Curios al blog Salir atrás Siendo ¡Siendo! 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 ¡No, hasta ahí no se va a meter! Me está enfermano a mí ¡Siendo! ¡Uy, mi chaleón! 3 8 y 38 ya están juntos, me fue a buscar la de Simon yo estoy enojada con él no, no estoy ay, amor nada, acá estamos él está tratando de solucionar sus problemitas no, yo no hice ningún problema de nada, chico no, no hice nada no te hagas la boluda, yo no hice nada si, si, si haces yo fui al gimnasio hoy fui al gimnasio y ahora nos fuimos a tomar un helado y nos quedamos en la plaza no, fue un helado, fue un batido ahí nos quedamos escuchando Airbag y escúchela, la única canción no me olvides y nada ahora estamos ajustados de vuelta y nada ¿qué haces? le agarro el momento down y se pone así, chicos, perdónenlo así que nada así que nada ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío, lo hermoso! así que nada ¡ay, Dios mío, lo gordito que viene, chico! ¿qué vamos a comer? ¡ay, ay, ay! ¿qué vas a comer? vamos a comer viralesa con ensalada y puré vamos a comer eso está muy rico, muy rico mi tapas el recipiente el recipiente ¡uh! así que nada, muchachos en un ratito vamos a comer más el color de tu mano para mí ¡oh! bueno, blog ¡saldá el blog! ¡el blog! ¡saldá el blog! ¡gol, hola, blog! bueno, son... ¿qué hora será? ¿será qué? ¿qué hora serán? son las 4 y cuarto son las 4 y cuarto estamos en la casa de su padre nos levantamos, comimos y vinimos para acá es un poco grave ¡meñita! ¡no! para blog ¿cómo les va? así que hace un calor 35 grados ¿en serio? sí, 34 ¡qué calor! ¡qué calor! ¡qué calor! ¡qué calor! vamos a meter a los pueblos bueno así que nada tengo hambre eso también bueno, blog nos vemos ¡chau, blog! ¡tírate para el blog! ¿se hacía bombita? dale, sí ¿qué haces? dale ¡papanatas! ¡papanatas! ¡jajaja! dale, amor ¡tírate! ¡ah! ¡un bicho! ¿está linda? sí regresaste todo mira ¡ay! ¡hacete lindo! ¡hacete lindo! ¡pasa! ¡buena! ¡jajaja! ya nos tiramos a la pirata blog está re linda mira salve al blog hola blog ¿cuánto eso va a aparecer? sí porque vamos a la piscina el alberto está re bella ¿qué vas a hacer? ¡mira el palomo ese! ¡uuh! ¿lo querés matar? yo no mato los palomos sí, mata palomos sí, mata palomos no mato nada así que miren ¡hala! pero qué lindo ¡ah! ¡jajaja! ¡ay! ¡ah! ¡ese sí! ¡ese es una avispa! ¡ah! ¡me voy a matar! así que nada ahora me voy a tirar ¡chau! ¡me burda! ¡bien! ¡hola! 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 estamos en la pile agarra que ya dije 20 veces estamos en la pile pero bueno todos debemos aparecer en el vlog ¡que salga el sol! ¡que queremos tomar sol! tal cual ¡ah! ¡un bicho! ¡seguien a rata mierda bicho! que no es lleno de comotips que sea muy bien ¡adiós vlog! no saben lo que sucedió, vlog no saben lo que sucedió ¿sabien lo que sucedió? ¿sabien lo que sucedió? ¿sabien lo que sucedió? ¿sabien lo que sucedió? ¡ah! ¡sí! 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 ¡ay! ¡miren chicos! ¡miren! ¡sí! 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 son las 7 y cuarto ¡sí! ¡sí! ¡13! estoy cansada ¿de? de de pilotear ¡ay! ¡ay! el estudio yo ni si la mierda se me salió una uña estoy estudiando anatomía ¡ay! ¿qué anatomía? estoy estudiando matemática y... nada ¿tienen cirugía ya? ¿qué te pasa? ¡ah! ¡sí! ¡claro! ¡ay! 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 ¿sos más lento para hacer coquillas? así que nada, Vlog los quiero Bueno, Vlog, son las diez de la noche eh... diez dos diez dos, guau Volvimos, nos maniamos, ordenamos un poco la habitación Ordenamos Ordenamos Y comimos Comimos, mirad esa, con tortería Qué rico que estuvo Vamos a ver, estamos acá Muy tranquilones ¿Qué? Buena Yo soy duro Así que Él tiene que ir a estudiar por mañana Él tiene que ir a estudiar por mañana Pero bueno Ay Adiós, bro Dale piso Bueno, son las 1 y 11 de la mañana De la madrugada Y Que sin fuerza Él está estudiando Estaba estudiando, ya terminé Un corto Y nadie lo va a estudiar a matarnos Así que buenas noches, vlog Hola, vlog Libertad 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 Patriótico Muy patrio Bueno, acá estamos comiendo Resultamos bien Aaaaa Estaba comiendo Son las 3 y cuarto 16 Bueno, un minuto la puta que te parió Y nada Un saludo Tira, un saludo, un saludo Así que nada, vlog Un saludo en 3 o menos Chupar Go, 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 go Hola, vlog ¿Cómo andan? Acá estamos, son las... ¿Qué es eso? No, no se puede decir, las esas se salen Vale, está bien No, me estás metiendo en mi... 3.52 Estamos volviendo la lletita Bueno Acabo de comer Y ahora vamos a la pila ¿Eh? Vamos a la pila Bueno Así que nada Eso Y después vamos a ir al gimnasio Sí, vamos a irme Yo voy a acompañarlo Y vas a dar un poco de juguetes con la beca Yo la vi Si, gordita ¿Qué es eso? Hola, vlog Son las 5 y pico Hola Vamos a ver que se ve su padre Porque hace calor Tengo sitio Y es mi casa, no es mi padre Voy a la chupame y la fija No se que nada Hace calor, hace calor Ah, sí, me agarré Chicos, me acabo de dar un revife Sí Pará Toma Toma Un beso Ay Un beso Un beso No me importa, yo estoy viendo, estoy pidiendo un beso conmigo Toma A mí Un beso conmigo 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 Y nada Vamos conmigo Chocolates Y miramos la serie de hoy ¿Todo uno? Sí Más buena que el de hoy Ya vamos a ver ¿Qué bebemos? ¿Quieres más? Y tenemos más chocolates ¿Vamos a comer otro? ¿Pede mucho? ¿Petiti? ¡Hola, Petiti! ¡Hola, Petiti! Así que nada ¡Uy! ¡Ay, qué fina boquita! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Petiti! ¡Hola, Petiti! ¡Ay, dale! Así que, buenas noches Vlogs Mañana les hablamos Para que no llegue ¡Hola, Vlog! Levantamos a las 10 y media 11 Él se fue a la escuela Uy, yo no, yo como 10 y media Él se... ¡Ah, me sé escuché! Él se fue a la escuela Yo me quedé acá, mirando TikTok Y ahora son las 1, ya comimos Ya estamos... No sé, y se ve mirando la serie Mira Mira Y él tiene inglés Corriendo Así que tiene ¡Ah! ¡Para! Tiene que rendir Y yo me voy a quedar acá ¡Ay, miren mis dientes! ¡Qué lindo! ¡Todo chocolate! ¡Todo chocolate! ¡No ha sido nada! ¡Todo chocolate! ¡Oh, no! ¡Todo chocolate! Son las... 11 23 Y 10 Y... Estamos cenando Al final me quedé... ¡Ah, para mí qué! ¿Y si me escuchó? me quedé unas noches más pero la puta madre para ver su regreso ahora mi canción como pareja del bien ah, muy bien, eso que es bonito ya que va bueno, bro un charraco hola, bro hola, bro ¿qué tengo que hacer? un puerto en el agua me pasa malaventura pase, pase jeje listo, sí, lo que tenemos bueno, bro, no es un toque cuando le empecemos a tener los pelos dale bueno ya está tenida ah, muy rico sí ya me voy a tratar de sacar esto ah chao, vlog hola, vlog acá estamos acá te la reza cosa hola, chao mira, ya me tenis y vos, burro, ya te amo ya estaba ya te viste que yo le hice sin pelo me lo tenis a solo mentira, mentira, miren mi mano y eso que está bien ahora ah, viaja nada, eso es todo aquí nos están bardeando por tu lleno hola, vlog acá estamos hola, vlog la niña recibida está muy fría ya se le dieron ahí mi plomo no te amo, no te amo no te amo, no te amo terminaste bien en la secu no te amo mira, estamos comiendo acá ya terminamos la vida es la vida 11.48 11.40 no se sale con la guacha y la vida no, con los guachos viste la vida como ves guachos es toda una cadena y no te amo pero miren que bien lindo bueno, muy bien, vlog listo hola, vlog hola, vlog hola, vlog bueno, estamos acá nos vamos para el baile miren nuestro sandwich vamos a modelar que vengo ver momen la hola, vlog nos vemos ¿que hace que cuando? vamos a hacer un ahí aguanta mas en plancha hay se me va a dar la chichula la chichula la chichilda ahora ves bueno ahí va , huele entonces 이� IKEA No hay que avanzar, para por un minuto No, es que el mismo que cae, cae ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me caigo chico! ¡Ay! 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 ¡Ale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pudo a Catalina hacer las pruebas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tomar merienda Adiós, blog Adiós, blog Adiós, blog Adiós, blog Hola, blog, buen día, saludos al blog Hoy es... ¿Qué hora es? Son las 12 y 21 Estamos desayunando nosotros almorzando Fue un correforme Y... Hoy fue a la escuela, rindió ¿Qué pasó? Y le fue bien Aplaudamos, aplaudamos Gracias, gracias Y... Y nada Y bueno, nada Y yo estoy barada acá porque cerraron las rutas Y entonces no puedo volver hoy Pero las rutas no van Así que nada Eh... No sé cuándo voy a volver El viernes me voy para Buenos Aires A pasar Navidad Beso Tira un beso Hola, blog Son las... 23.15 Cuarto Hoy dormimos una siesta Después él se fue al gimnasio Y yo me quedé viendo la serie Le ordené un poquito de su placarcito Un cajón Un cajón Sí, porque después volviste vos Y... Y nada Después... Me quedé merendiendo con sus hermanas Y... Ay, gracias, sí, te amo Mentira, no me llamo Y... Y nada Ahora vamos a ir a tomar un guillapo Y ya cenamos Hacemos pollos Que estaba... Para comerse Para comerse Para comerse Para comerse Ya tenemos al vicio jugando cohetas Opa Y yo que no puedo hacer vicio Pero bueno La estoy intentando Adiós logo Mírame 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 Estoy haciendo pis En el vídeo ¡Cache! Bueno, ahora ya volvemos Vamos a esperar Chote de la noche Estamos cuidando la noche Mirando la serie Hola vlog Bueno, son las 4 de la tarde Y ya comimos todo al 100 Lo andamos como a las 11 y media Por ahí El seco particular Hola guacho, que onda? Ni nada Otro Oh chiquitita Y ahora vamos a Vamos a quedar gustados Vamos a estudiar ahora Vamos a estudiar Yo le tengo que comprar tintura Pero eso es mañana Y sacar pasaje Pero eso es mañana Así que no Va, vlog Bueno, vlog Me da mucho miedo prender la malla con un encendedor Te acompañen de prender la malla con un encendedor Ahí no sale Ahí sale Que muy bonita Ok No me da miedo Oye, eso voy We can We can Vamos We can Ready Vamos a la malla Se pudo Vamos Ah, me hace un montón de ruido Se pudo, gente Se pudo Hola, vlog Hola, vlog Hola, holi Hola, holi Hola, holi Hola, holi Esto se puede saludar, vlog Este es nuestro vlog Hola Hola Así que bueno Hola, vlog Estamos Hola, aparecí ¿Estás con allí? ¿Estás con quién? Mmm Chau, vlog Chau, vlog Estamos No, vlog No, vlog No, vlog No, vlog No, no, no Sí, vlog Sí Lo hicimos recién No, lo hicimos a cerrar Salí Bueno, vlog Se está afeitando Bueno, ya se afeitó Me dejó pelotudo Pómelos Te levantás ¿Qué te levantás? Estamos acá Cerra el agua Ay, gordi Gordi, no me asustes Chicos, me asusta Es más malo Voy a pelear Agra, agra, agra Agra, agra, agra Agra, agra, agra Así que nada Acá estábamos, vlog Vamos a comer Un brote Tengo un ángel Vos ¿Cómo te viste? Ah, cuchillo 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 Así que nada Fuimos a la farmacia Me compré pintura Y mañana me limpio ¿Quién lo subió? Yo te llevo en el auto Imagínate Ah, de mí te hayan Juntos Beso de tres Buen día, vlog Salud, vlog ¿Eh? Salud, vlog Hola, vlog Te agarré como un... Te ríe todo Todo bien Son la una... Ay, ya, ya Ay, perdón Son la una Y nos levantamos Un ratito Al ring de matemática El burro se le lleva ¿Cómo te fue? Muy bien No fue muy bien La verdad Eh... ¿Qué? Hagamos un culito Vamos un culito No, no tengo Ay, no lo peiné Amor Ay, mami Deje ir bien Y me contesté Uh, bueno, mami Perdón Me he dormido No arderas Así que Ay, me despeine No arderas No arderas No arderas Así que nada Ya tenemos que comer Ay, ay, ay Te lo metes así Ah, me vas a sacar el hombro Perdón, perdón Ay, me hablo Es hablo Habla, vlog Pajero ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Habla, vlog Habla, vlog Hola, vlog Hola, vlog Hola, vlog Nos estamos haciendo las uñas Mil Estamos con las cenitas Y el señor se va El señor Se me ve 27 años Y el señor que nació A ver a usted que nació Así que nada Nosotras nos vamos a quedar Haciendo más las cintas Te recapturo Y yo me voy a como Me tiro muy bien Sí, sí No tardes mucho, ¿eh? ¿A mí me quedamos? No, me necesito Agarrar los ojos Adiós, vlog Ay, ¿qué tengo acá? Hola, vlog Uy, mis pelos ¿Estamos comiendo papitas? Estoy comiendo papitas Ay, no, no, no Perdón, vlog No soy así Oviolenta generalmente Prindas Sal, salve a los En la gimnasia Inicio, niño Ay, muy bien, bien Absurdo Comen una Son la gloria Adiós, vlog Hola, vlog Son las 3 y 23 Digo algo importante ¿Qué? Mirá, vamos A probar para todas las hijas Wow Todo se puede Apaga, que te vean Tu labia, tu labia Basta, directa Bueno, vlog Estamos cansados Habla por vos Hijo de puta Dormí la siesta Flaco No lo hago más Chico, no lo hago Teta Es mentira Claramente mentira Bueno, basta Bueno, basta Ay No mostré mi manicura De ayer Correcto Manicura No te ves si me gusta ¿Te gusta? No ¿Qué me gusta? Mentira, sí Mentira, sí Yo no entiendo Yo río Basta, basta Nada Yo hoy Tal vez me tímido Mañana No sé Mañana capaz Ah, sí Tienes un día Hola, vlog Salvarlo Pedir es para ganarlo Pronto Pusísimo Ay Bueno, estamos en la Estamos en la piscina Mi alberca Quédate, papil No Estoy re cansada Fuerte, adiós Posa, no fuera Me tengo que detenir Los pelucos Mira Ay Y el mismo oscuro Claramente tengo Más yo, vlog A ver ese Es el cuerpito gentil ¿El qué? El cuerpito gentil Hola Ahora ya, ahora ya Tienes No, a mí No Saludernos Hola, vlog Así que nada La alberca está fría Da un besito Da un besito Dame Bueno, adiós, vlog Nos vemos más ¡Bicho! Nos vemos más tarde ¡Bicha! Besos, vlog Hola, vlog Hola, vlog Aquí andamos Sofía se va a venir Yo te voy a ver Espera, ¿verdad? Y ya Tú cambiarías Ay ¿De qué color? ¿Verd? ¿Eh? ¿Verd? ¿Verd qué? ¿De acuerdo? ¿De qué color de tú? Azul ¡Ey, la chula! Saludas Hola, vlog Ah, no, chau, vlog Chau 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 ¿Este no le he pintado No le he pintado? No le he pintado No le he pintado Hola, vlog Yo me teñí Estoy súper roja Eh Estamos en ¿Dónde está la pileta? La pileta Hola ¿Ahora sí? ¿Quiere hablar? ¿Fuimos a comprar Melaluna? Sí Fuimos ¿Cómo estás, Melaluna? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Delicioso Pati, ¿estás comiendo todo o no? Sí Bueno Ahí empiezo Salud en el vlog Hola Hola Estamos en la pila Estamos con el mundo a medio de lunas Y tomando 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 Así que bueno Nada No me metí a la pila Porque estoy Exacto Te voy a mostrar Es terrible Le arde todo Salud en el vlog Hola, vlog Ay, extraordinario No A ver, te lo pongo Mira, mira Mostra lo que te regalaron La buena se murió A ver Pero estábamos mostrando Lo que te regalaron Regalaron eso Tiene sus iniciales Así que bueno Y un libro ¿Qué? Y un cuaderno Y un cuaderno ¿Qué dice? La frase de Derek Muchas beautiful dates Muy bien, muy bien Bueno Salud en el vlog Chau No, dale un beso Dale Bueno, hola, vlog Me levanté a las 8 de la mañana Y me tomé la combi a las 10 Ya estoy en Buenos Aires Así que Pero no nos olvidamos De grabar el cierre del vlog Así que bueno Nada Ya lo extrañé a Tito Estoy segura Tito también me extrañé a mí Pero bueno Nada, vlog Besitos Hasta la próxima